El pasado domingo se celebró el Día Mundial de la Actividad Física con un emocionante ciclopaseo. Un grupo de apasionados ciclistas se unió en una aventura llena de energía y diversión sobre dos ruedas. Se recorrió los hermosos paisajes rurales de la vereda La Tetilla. El sol radiante y el viento en nuestro rostro nos recordaron la importancia de mantenernos activos y cuidar de nuestra salud física y mental, dijeron algunos de los participantes. Me ha parecido muy buena organización, queremos felicitarlos ya que hemos venido pues como muy unidos, un buen recibimiento acá en La Tetilla y a todos los funcionarios que hacen parte de esta travesía, felicitarlos y que sigan con estas travesías que son muy importantes para nuestra salud. Encantada de que hagan estas actividades, los felicito, muy buena la actividad y nos motivamos a seguir con este deporte. Se invitan a todos que se unan para que hagan deporte, así sea dos horas, que nos regalemos, esto es un regalo para nosotros mismos. Es importante que siga implementando estos espacios que brindan armonía, alegría, salud, bienestar a todos los colaboradores, ya que a veces los espacios se tornan un poco difíciles por la labor del hospital como tal. Entonces agradecerle al hospital por brindarnos estas alternativas que ayudan a que seamos más sanos y colaboradores más alegres. Muchas gracias. Agradecemos a todos la participación en este ciclopaseo Susana. Tuvimos alrededor de 100 participantes. Esta actividad se realizó en conmemoración del Día de la Actividad Física liderada por Promoción y Mantenimiento de la Salud del Hospital Susana López de Valencia. Agradecemos también a las directivas por el apoyo y a todos nuestros aliados externos que hicieron posible que este fuera un gran evento. Agradecemos a todos los patrocinadores de este gran ciclopaseo como lo son Corazón y Aborta, Granja Mamalón Brice, Vicio Mas, Siempre Contigo, La Casona La Tetilla, Bunet, La Licorera del Cauca, Fijación Externa, Dao, Menar. A todos muchas gracias por hacer partícipes de este gran evento.